hola muy buenos señores que tal como estamos aquí estamos de nuevo señores para ver cómo podemos conseguir este pack a pan dorado o de oro como lo quieran llamar lo primero que tienen que hacer es el pack a pan normal tiene que activar las tirolinas y tienen que activar el tercer panel de electricidad si no saben cómo hacerlo ya saben lo dejaré en la descripción del vídeo y al final este vídeo una vez que lo hace tiene que esperar que el faro ilumine al pack a pan que está dorado una vez que lo ilumina lo que tendrían que hacer es venirse a la torre de arriba la parte de arriba del todo y subirse en esta catapulta pero es muy importante que tienen que estar todos los jugadores porque si no no funciona señores caemos aquí y así de fácil enseñar y ya estamos en el pack a pan dorado si ahora nosotros mejoramos sale 5000 igual pero no sales directamente que después tienes que pagar 2500 y tal no ya sale directamente con una mejora elemental en este caso tenemos aquí convertido y si volvemos a meter un arma no saldría directamente 1500 miren para que ustedes lo vean 1500 ahí la verdad que es una auténtica chetada se ahorran dinero que es muy importante para hacer un índice de rondas bajos o lo que sea señores muchísimas gracias si les ha gustado ya saben ese sexy like suscríbanse y nos vemos en el próximo video chamele chamele